5, 4, 3, 2, caramelos y bolitas ¿Conoces a la Morsa, verdad? ¿Cómo andas? Hace muchos años, más de los que queremos admitir Te quise avisar que estabas aquí porque no me había visto Te decía yo, a Mario decía que llevo los torneos y me doy cuenta que yo soy de aquí O sea, ese es el ambiente que me gusta, ¿no? La pasa uno bien, ¿no? Siempre con el ajedrez, ¿no? ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien Cuéntanos todo Llegué y ya habían acabado Los dos primeros tableros Yo pensé que tablas con Jorge No, pero siempre jugamos Vamos a usar el sistema Martelli Hay tablas y se van a un armagedón Ya no voy a dar tablas Eso estaría bueno, ¿eh? Pero para un cerrado, para un cerrado Y Marejo también Marejo tabla Pero eso estaría bueno para un cerrado, me parece Para un abierto o no, porque todo el mundo estamos luchando el premio No, yo creo que se han dado a matar No, no, no Sí, sí, sí Ahí está Sandro, lo vamos a entrevistar a Sandro también Pero es que el tema es que cuando más cerca estás de la final Sandro Pues quieres asegurar tu dinero, ¿no? Claro No nos pagan por venir y de esto vivimos, la verdad Sí, claro Sí, sí, pero me refiero a que en las primeras seis rondas se ha estado de locos Que siento, o sea, todas se han jugado Todas se han jugado Jorge ayer jugó contra los 50 jugadas en la misma posición contra Meyer No sé qué estaban haciendo, pero... ¿Y terminó tablas otra vez? Fue tablas ¿Terminó a hablar Arturo y se te estaba? Yo ¿La verdad a Arturo Herrera? No, ahí No me acordaba justo, eso lo tenía preparado Era una idea muy rara, pero no me acordaba, no me acordaba Y jugué una mala ahí y ofrecí tablas Pero me había ofrecido tablas en la ocho, digamos, también Pero bueno, antes vamos a hacer una, una, este... Introducción, ¿no? Una introducción, ¿no? Me parece 5, 4, 3, 2, caramelos y bolitas Seguimos en el Centro de Alto Rendimiento de Ajedrez Donde está el torneo iberoamericano absoluto 2022 En donde no participé y te voy a decir la razón La verdad era la razón Te dio pavor ¿Tú has querido? O sea, ¿tú te has metido a una jaula con leones? Dime para qué lo harías Sí, ¿no? ¿No? Innecesario Mejor los ves desde fuera, ¿no? Exacto Y le tomas fotos de fuera Y les tomas fotos, ¿sí? Sí, pues sí O sea, ¿estuvo bien o no mi idea? Muy bien hecho Bueno, mira, tenemos aquí a Arturo Herrera ¿No? Que fue el secretario de Hacienda antes Y hoy es un... Bueno, siempre ha sido un aficionado al ajedrez De Hueso Colorado Sí o no, Arturo Sí, 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 un gran entusiasta ¿Y cuántos años llevas de ajedrez? No, yo empecé a jugar a los seis años ¿Qué años? Seis años, ok No siempre A veces he tenido chambas que no me permiten seguirlo Con cierta regularidad Pero siempre he tratado de mantenerme cercano al mundo del ajedrez Pero además hay que reconocer que de alguna manera Porque has estado en el gobierno y demás Siempre has buscado Si hay algún canal que pueda favorecer al ajedrez Tú te has encargado de, por lo menos, avisarle a la gente dedicada ¿No? De la selección o lo que sea De las posibilidades que se pueden dar ¿No? No, yo siempre he pensado que en México hay mucho talento En muchas cosas Incluyendo el ajedrez Pero que a veces no Se concreta en todo el potencial que tiene por falta de apoyo Y en el ajedrez había casos muy específicos Cuando Marcel Cisniega era muy joven Y le dieron potencial Le contrataron a un entrenador Si mal no recuerdo Era un soviético, etc Así es Y mejoró después En alguna época Trajeron a Reinaldo Vera, etc Y eso siempre dio buenos frutos Entonces Pues basado en esa experiencia Pensé que si se le daba apoyo al ajedrez El ajedrez podía Los resultados Y yo creo que este torneo Es una muestra de ello Los ajedrezistas de la región Han visto El incremento que ha habido en el interés Y hoy tenemos 22 grandes maestros jugando aquí Sí, no Y de altísimo nivel, ¿no? Sí, sí, sí Entonces Es sin duda Los tipos bestiales Sí, no, no Están de locos, ¿no? No, de veras Es bendición a meter a la Cable de los leones Con el chichillo, ¿no? Ahorita que estábamos platicando Viste cómo piensan, ¿no? Sí, sí, sí Es otro mundo Te dan con el caudero Y bueno, también cuando estuviste en el gobierno del DF Cuando era el gobierno del DF No la CDMX También se hizo un club, ¿no? Por la alberca olímpica, ¿puede ser? La idea era muy similar Era crear un centro de alto rendimiento Ahí el alcance solamente era local Llegaron ya en aquella época Algunos jovencitos que hoy son algunos jerecitos muy fuertes Estaba Pablo Tapié Estaba Oscar Sánchez Yo creo que la idea funcionó No se pudo consolidar Y además solamente tenía un alcance en la ciudad Muy de la ciudad de México Pero en algún sentido fue un antecedente De lo que es ahora el centro de alto rendimiento Sí, la verdad es que además Estas acciones son de primer mundo básicamente, ¿no? Sí, sí, sí Todo el mundo está muy favorablemente impresionado De poder jugar en un sitio tan interesante Con todas las condiciones adecuadas Y además en momentos en que el COVID no permite Tener espacios adecuados para jugar el ajedrez Este lo ofrece de manera muy clara Entonces, todo el mundo se ha expresado muy bien De la organización de este torneo Y yo creo que todos podemos estar contentos De que se esté realizando aquí en la ciudad de México Y además yo creo que Bueno, voy a decir una que es una barbaridad Pero no creo que muchos países tengan Este tipo de salas de juego para los torneos O sea, no creo No, no, a ver Esta es la sala donde se hacían las reuniones Presidenciales Ese es el nivel Exacto, ese es el nivel, ¿no? Entonces, pero bueno Vamos a jugar una partida de cinco minutos Me va a jugar una partida que me va a ganar En cinco minutos La idea es que yo le gane a alguien Porque no me ganan, ¿no? Pero así puede pasar cualquier cosa Gracias 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 Muy bien Bueno, ¿Va la revancha? No, no, no De nada, muchas gracias 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 Muy bien, muy bien Si no gano por tiempo, no gano Exacto Exacto Sí, te ayudó ahí el tiempo, ¿eh? Te ayudó el tiempo Bueno Déjame Déjame Vamos a grabar un minuto con Con Enrique Zaragoza Por favor No, no, no Él no sabe qué pieza tiene orejas Le digo todo Jejejeje En el siguiente video, amigos En el siguiente video, amigos